Bienvenidos, mis queridísimos, o sea, hoy ni me he peinado, madre mía, vaya pelos ¿Qué tal, mis amigos calvos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Ok, aquí estamos Aquí está nuestro queridísimo Gustavín ¿Qué hago en una tienda de armas? Nada, que esta mañana he entrado fuera de cámara solamente a ganar un poquito de dinero Mira, mira, así te voy a meter... Hola, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Este es el coche de él? Pues me lo voy a llevar ¿Qué pasa, trozo de mierda? ¿Horacio? ¿Gustavo? ¿Me oyes? ¿Gustavo, me oyes ahora? Te oigo perfecto ¿Qué pasa, trozo de mierda? ¿Qué pasa, montón de estiércol putrefacto? ¿Cómo va el día? ¿Qué pasa, hijo de tu madre? Pues mira, estaba aquí en la tienda de armas, ha entrado un tío y le he robado el coche Ya empiezo fuerte Escúchame, tú te acuerdas que... Voy con un pedazo de Audi que lo flipas ¿Te acuerdas que el último día el superintendente nos encomendó en trabajo? Ahora somos topos, chivatos, ranas Sí, sapos Pues creo que tengo a los dos pringados ya O sea, yo te aviso una cosa, Horacio Voy a delatar a todo el mundo, menos a la gente que merezca la pena Escúchame, tengo a dos personas para investigar ya, ahora mismo O sea, right now Sí, sí, right now Me acaban de dar su teléfono y llevan una bolsa con juguetes ¿Y que venden? ¿Qué hacen ilegal? Le he preguntado que llevan la bolsa y me ha dicho que llevan juguetes eróticos Ya entiendes, ¿no? Pues todo ilegal Es decir, que si me enseña la bolsa me ha dicho que me tiene que matar Si me enseña lo que hay en la bolsa Vale, y tienes el teléfono y todo Tengo su teléfono y los acabo de hablar con ellos ahora mismo Así que podemos concertar una reunión Vale, vale ¿Te paso a buscar o algo? Sí, búscame, estoy en la tienda de ropa que hay al lado del garaje central, muy cerca Al lado del garaje central, muy cerca, tienda de ropa ¡Sube, calvo! ¿Qué te parece mi cochecito? Hostia, está guapo, tío Recién robao Voy a insultar a alguien, ¿vale? Mientras llamas ¡Pero! ¡Eh, eh! ¿Pero qué hace? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¡Hostia! Que estaba en el medio y por la ventanilla haciendo una foto, un selfie, tío Pero, pero, hombre Pero mira toda la sangre, estás herido Me estaba haciendo un selfie, tío Espérate, espérate Politron Estoy bien, estoy bien, estoy bien Eso es una bolsa de ketchup que tenía en el bolsillo, tío ¿Seguro? Sí, sí, estoy bien Pon barra, pon Rolea que tenías una bolsa de ketchup Y que se te ha reventado No vayamos a tener problema luego Buenas, Alex Estos venden en teoría cosas ilegales Vamos a ver Primero de todo Quiero que levantéis las manos Vale, vale, vale ¿Qué pasa? Porque se os va a proceder a cachear Mmm... Vale, venga No llevo nada encima, eh No llevo micros, no llevo nada No os preocupéis que no se va a retirar nada de vuestra... De vuestros bolsillos Vale, vale, vale ¿Todo bien, Alex? Veo que no llevan micros ni llevan nada Lo único que veo es que este hombre de aquí lleva colocados y batidos de proteínas ¿Qué te estás ciclando o qué? Yo es que estoy mapadísimo Pues a ver si vamos más al gimnasio porque se nota poco el gimnasio, eh Sí, es que he empezado ahora He empezado ahora Poco a poco supongo que se irán notando más Ven, comentadme ¿Qué estáis buscando? Pues ya, ya Como te he dicho antes Me molaría ver lo que tienes en la bolsa Y eso, un par de juguetes, ya sabes Ya te he dicho que yo lo que tengo en la bolsa no te lo voy a enseñar Vosotros decidme lo que buscáis Y yo os lo consigo A ver, Horacio Yo creo que lo que buscamos es un... Pues una pipa, coño Pero eso os puede salir caro Bueno, el dinero lo podemos conseguir Tenemos... Tenemos contactos y varios negocios Perfecto Siendo sinceros, nosotros somos meros intermediarios Pero sí que tenemos los contactos para proveeros de lo que vosotros necesitáis Sabemos que las pipas salen a unos 10.000 Si las queréis a full de munición salen a unos 12.000 Y si vais buscando algo más contundente Algo más automático, como le diría yo Los precios pueden ascender a 50.000 Puedes decirme a mi y a mi hermana Marce Dependiendo de aquello que desees Pero ahora mi pregunta... Mi pregunta es... ¿Son armas limpias o...? No, no, de limpias nada Pero mi pregunta es... ¿Vosotros para qué necesitáis armas? ¿Qué tenéis? ¿Algún problema? A ver, problema como tal no Pero sí que el otro día me intentaron secuestrar una mafia Sí, que es una mafia del moco Y yo les quiero meter un tiro a cada uno, la verdad Ahora porque me he buscado más la vida Pero mi primer día como basurero ya me atracaron O sea, tengo como mucha rabia dentro, ¿sabes? Mira que no suelo hacerlo, pero es que no me han tratado bien La verdad, no me han tratado... Y a mi amigo Horacio siempre se han metido con su pelo Me llamaron Calvo, Arturo Vidal Me metieron una puñalada en la espalda la del otro día Volveremos a concertar otra reunión próximamente Vale Y os comento un plus que tenemos Resulta que tenéis problemas con gente de la ciudad Si tenéis problemas con gente de la ciudad Os podemos ayudar Vosotros dais palizas también Damos palizas o incluso los podemos traer para que deis la paliza a vosotros Y os quedéis a gusto Hostia, eso me gusta más, ¿eh, Horacio? Sí, 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 sí ¿Habéis llegado a matar a alguien? Hostia, vaya pregunta Habéis eliminado a alguien Es que, Gustavo, ya sabéis lo que pasa en esta ciudad Mejor vamos a dejar el tema Ya sabéis que en esta ciudad hay mucho más adelante Ya te he dicho Menudo topo es Perchita, ¿has matado a alguien alguna vez? Le falta la libreta en la mano Si hay que silenciar bocas, se silencia Si esas bocas pueden mantenerse calladas Pues es mejor que se mantengan calladas Menos papeles Podemos llamarlo como que somos unos sicarios Pero todo tiene un precio Vale, pues ¿Cómo nos ganamos la confianza vuestra? Os iremos llamando para hacer trabajitos ¿Vale? Y con esos trabajitos nos tenéis que demostrar Que realmente se os puede ganar la confianza Pero si queréis podemos daros un voto de confianza No queremos problemas Nosotros queremos tener un buen trabajo O sea, me quiere decir que no queréis problemas Y queréis comprar armas para eliminar a alguien Por si acaso Para evitar problemas Y cortarlos de raíz ¡Plan! ¿Qué se le hace a los problemas, Horacio? Me los como Los problemas me los como Me gusta Este chaval me gusta ¿Te gusta eso, Alex? Los problemas me los como Este chaval me gusta Este chaval me gusta Es lo que hay que ver Pues dilo, Horacio, dilo Dilo ¡Me los como! Hay que tener cuidado Porque algunos provocan acedía Y se repiten Eustaquio Sí Que me los como Bueno Pues Mi pregunta es ¿Tenéis armas para nosotros o no? Tenemos armas Sí, tenemos armas Vale ¿Cuánto tardáis? No me grites Bueno, no estoy gritando Me estoy poniendo nervioso La pregunta es ¿Cuántas necesitáis? Gustavo ¿Tú cuánto dinero llevas para pagarles a estos? Hombre, a ver Cuidado Depende, ¿no? Depende de lo que haya que pagar ¿Tú qué quieres comprar, Horacio? De todo De todo, Gustavo No, pero no te pongas nervioso ¿Queréis pistolas? ¿Es posible una pistola con silenciador? No, por ahora no es posible ¿Sí? ¿Es posible? Sí, sí, sí ¿Eso es posible? ¿De silenciadores? Lo que pasa es que O eso ya es pedir mucho Solo para situarme, ¿eh? Otro tipo de dinero Digamos que conocemos gente Sí Conocemos sitios Y conocemos más gente Entonces, dependiendo de la forma en la que queráis realizar ese trámite Tenemos una forma de conseguirlo Vale, porque Horacio es como muy ruidoso Yo soy más como un puma, ¿sabes? Pues ya está Tenemos el teléfono Y yo, si eso, compraría una pipa o algo Pero bueno Ya te digo En unos días Si, en unos días Que nos la den en unos días En unos días os avisaré ¿Vale? Perfecto Vamos a empezar a moverlo todo Y yo solo os digo una cosa Vosotros sabéis cuáles son nuestras caras Nosotros sabemos cuáles son las vuestras Pero mirad siempre a la espalda Porque os van a estar vigilando Venga, un placer Venga, pues muchas gracias, ¿eh? Que vaya bien Y con cuidado Vaya pringados Pero los vendemos ya O sea, mando respeto Pero el justo O sea No sé ¿No te ha pasado a ti también? Sí, no sé Respeto limitado ¿Sabes? ¿Sabes? Como O sea, si esto fuera un vídeo Digamos que sería a 720 No a 1080 Sí, sí En plan El de la bolsa Aún Pero el Eustaquio Yo creo que Respeto cero Pero es que son intermediarios ¿Eh? Tampoco Pero claro Si el superintendente Pilla a estos Les podría llevar Ante Ante el pez gordo ¿No? Que es lo que queremos A ver Yo creo que tenemos que ir dándoles Información al superintendente Y poco a poco ¿Sabes quién tiene mucha información? ¿Quién? Trujillo Pero no para traicionar a Trujillo Sino para que Bueno, nos ayude O sea No decirle a Trujillo Para quien trabajamos Pero sí que Sacarle información a Trujillo Pero de otra gente ¿Entiendes? Entiendo, entiendo Y creo que es lo que deberíamos hacer Porque Trujillo está metido en muchas mierdas ¿Pero tiene su teléfono por ahí? ¿De Trujillo? Claro Espera, voy a quedar con él ¿Vale? Conduce tú, conduce tú Yo se lo espero Que nos pague muy bien el superintendente Hombre Yo primero le daría un poco de Un poco de información Y vamos a ver qué tal paga ¿Sabes? No lo pilla, eh Espera, le voy a enviar un SMS Estás conduciendo Como un psicópata Está Para Basta, basta ¿Qué dice Trujillo? Porque me manda un SMS Trujillo Y me dice Con el que habéis hablado Dice que tengáis cuidado Con las armas ¿Cómo sabe Trujillo eso? No lo sé ¿Cómo sabe eso? Pues no lo sé Escucha, tengo un... Tengo un... Tengo un... ¿Qué pasa, puerco? Trujillo ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí estamos Oye, ¿cómo sabes que hemos hablado con esos? Porque es colega mío Con el que has hablado Ah, y te lo ha contado, ¿no? Claro Es que estamos buscando... Queremos hacernos amigos... Eh, o sea Tú eres nuestro amigo Y siempre lo serás Pero queremos... Queremos contactos peligrosos, ¿sabes? Vale, pues... ¿Sabes que tienes a Joey? Ah, Joey... El Joey era el del pelo así Más larguete, ¿verdad? Sí, el pelo afro Ese, ese Ese me dijiste tú Que reparte el bacalao, ¿no? Sí Oye, vamos a quedar, ¿no? ¿Dónde estás? Yo voy a hacer un atraco ahora ¿Vas a hacer un atraco? Sí, voy a soltar un banco Hostia Te salen bien, de luego te aviso Y hacemos otro Venga, pues avísame, ¿vale? Venga, tío Horacio Van a robar el banco fleca Podemos chivarnos Pero, ¿cuánto vale esa información? Eso vale millones Y si preguntamos antes ¿Cuánto nos dan? Y dependiendo de eso ¿Vendemos o no? Les van a dar 100.000 Yo, si me dan 50.000 la policía... Al final, nada No hay atraco ¿Y si era una trampa todo esto? Quedamos en el garaje central Vete al garaje central Que hemos quedado ahí con Trujillo ¡Celao! Es que se me complica Gustavo Gustavo Ya sabes que a mí se me complica Cuando hay mucha gente ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Que le he visto robarlo Cuando he salido del sitio de armas ¿Cómo, cómo? Sí, tú, tú, tú Me ha robado el coche Pero si este coche es nuestro A ver, dame los papeles No, yo... Ah, ¿y tú los tienes? Pues claro que los tengo Mira, están aquí Míralos Míralos papeles Si usted está calvo A ver, tú, papeles ¿Dónde está Trujillo? ¿Tú quién eres? ¿No te acuerdas del otro día, Francisco Franco? Ah, sí, sí Ah, pues veníte un momentillo He de hablar contigo Bueno, compañero Que esto no puede ser Que roben coches, tío Horacio, pídele perdón Bueno, tú cállate Venga, vámonos ¿Eh? Enséñale los papeles otra vez Enséñale los papeles Enséñalos tú Ahí están los papeles Mira los papeles ¿Quieres poner los papeles de cerca? Pero a quién la pregunta Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, ojo Ojo, ojo Ojo Calma, calma Calma, calma Calma, calma Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que se lía, que se lía Mira cómo huye del poder Se ha caído, eh Se ha caído Se ha desmayado, tú Se ha desmayado, eh Ahí, es un momento Sí, ¿dónde quedamos? Vamos a un lugar más apartado Venga, siga el coche este de mierda, Horacio Prepara el pincho Que se está yendo para afuera, eh Hombre, no creo que nos hagan nada, ¿no? A ver, os voy a ser totalmente francos, ¿vale? De acuerdo El otro día Cuando tuvimos la reunión No nos hizo ni puta gracia Que estuvieseis cuchicheando, ¿de acuerdo? Entonces Desconfiamos de vosotros Bastante Y comenzamos Pues bueno A seguir vuestros pasos A ver qué pasos Y qué lecciones Tomabais, ¿de acuerdo? Sí No sé si os acordáis Que en nuestra reunión Había un tipo Que tenía como una bandolera ¿Sabes? Así en la cara roja ¿Uno con rastas? Sí Creo que sí El que hablaba mal El que, bueno Que no era ni de los vuestros ni mío ¿De acuerdo? Vale Ajá Pues hablé con él Y dije, oye tal Voy a empezar a seguir a esta gente A ver qué pasos toma ¿De acuerdo? Porque aquí No se puede fiar uno de nadie Entonces Os seguí hasta la presa ¿De acuerdo? Y di el Bueno, le di la información A mi compañero Para que viese Que hacíais ¿No? Para evitar Bueno Meterme yo en conflictos Ya que Ya que yo tengo Pues más autoridad que él ¿No? En mi organización Claro Entonces Se lo siguió hasta la presa Y bueno Os vio pues Llevar a cabo una ejecución ¿De acuerdo? Y Posteriormente Vosotros caísteis por un barranco Después de esa ejecución ¿No? ¿Una ejecución y un barranco? Sí, sí, sí Creo Creo que te confundes A mí no me suena No me suena de nada eso Pero no vengo a hablar de eso ¿De acuerdo? Antes de eso Os vimos ir a la comisaría A hablar con el superintendente ¿De acuerdo? Mi compañero Hombre como que nos querían papelar Te comento Mi compañero Se disfrazó de limpiacristales ¿Vale? Sí Para Bueno Pues escuchar lo que decíais Como no puedo escuchar bien Lo que decíais Sí Bueno Os seguimos hasta la presa y tal Y después de eso Cuando caísteis por el barranco Fuimos al hospital A ver si estabais por ahí Entonces No sé si te acuerdas Que en el hospital Entró una chica Sí Te cargó en hombros Exacto Esa chica tenía mucha fuerza Sí, sí Esa chica era potente Sí No, no Ya veo ya Como para cogerme Totalmente desmayado Del hospital Llevarme en brazos Hasta una furgoneta A las dos de la tarde Por eso te digo Esa chica era Bueno De la CIA Era increíble Pero no te vengo a hablar de eso Te vengo a hablar de Bueno De que A esa persona ¿Vale? Sí Y a su compañero Pues les han expulsado De la ciudad Han cogido Y les han deportado A su país de origen De acuerdo Ajá Entiendo Y bueno Yo he intentado hablar Con la gente Que la he deportado Y me han dicho Que Que es que Bueno Básicamente no me han dicho nada Me han dicho que Bueno Que a la verga un poco Que como a verga Que les da igual Y esto es Esto es un problema Entiendo Esto para mi Es un problema Muy grande ¿Sabes lo que hago con los problemas? Te los comes Voy a dejar un poquito ¿Qué haces con los problemas? Horacio ¡Me los como! Yo los problemas Me los como Tío Ya sabes lo que toca ahora ¿No? Vale Aquí lo dejo Se supone que se hunde Otro problema menos Horacio Voy voy Creo que nos ha visto Un señor ahí arriba ¿Qué me estás contando? ¿Dónde hay un señor? Vámonos rápido Vámonos rápido Que nos ha visto Un señor ahí arriba Vamos a dejar el coche aquí ¿Qué pasó con tu coche? ¿Dónde lo tienes? Mi coche está en el garaje Joder macho Estoy reventado ¿Eh? Vamos a ver ¿Cómo? 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 Esa furgoneta te mola Hombre Venga va Trujillo dice Me voy con la parienta Pero bueno Ojalá poder interrumpirle La cita ¿Sabes? Al final habrá Consigido a la novia Oye Ahora tiene novia ¿Le contamos a la novia Que no para de tirarte Los trastos? Venga Y le contamos Que le metimos Una linterna por el culo O sea Le puedes contar Que ¿Cómo que novia? Si tú ayer quedaste Con él en su casa Y estuvisteis ahí Viendo Netflix Pues Dile Dile que dónde está Y vamos a por él Y creamos aquí un problema amoroso Dile que nos presenta Que nos presenta la novia Manda Ubicación Pero lo voy a llamar por teléfono A mí es que esto del Whatsapp Tío Me toca los huevos Trujillo Dime Oye que estamos más aburridos Que una mierda ¿No podemos quedar con vosotros? Aunque estés con tu novia Nos la presentas de paso Macho Dame Veinte Quince minutos Te llamo Pero cabrón Preséntamela Sí Sí te la presentas Tranquilo Vale Pero mándame ubicación Y vamos ¿Vale? Ahora mismo no puedo Mandar tu ubicación Pero a ver ¿Pero qué estás? ¿Con la pinga afuera? Claro Joder macho Venga hasta ahora Está en medio de un coito Dile Dile que te mande la ubicación Pero no quiere No quiere Me ha dicho que ahora no puede Caballero Caballero ¿Pero qué hace? No es mi coche Que no se abre Le estabas dando de puñetazos Al coche ¿No? Que cabrón Se va Que estás cacharrado Ahora coño Ah, vale, vale Te he visto ahí dándole Vale, vale, vale Nada, es que tú A veces va cuando Esa de los huevos Se queda como Atrancao, ¿no? Escúchame, cabezal Móndiga ¿Tú eres el que Estaba follado a mi prima? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Ahora Ahora te callas, ¿no? ¿Eh? ¡Ahora te callas! ¿Pero a quién le está hablando? No, ni nada Ni te callas ni hostia Yo creo que sí que le ha dado pimiento a tu prima ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tú lo has visto esto? ¿Tú lo has visto esto? Yo lo he visto Yo lo he visto Si yo estoy viejo Si la tengo Escúchame Escúchame Como te vuelvo a hacer que mi prima Te juro que te mato Se la ha follado Yo lo he visto Se la ha follado Yo lo he visto Oye, vamos a dar una vuelta ¿No tú y yo ahora? ¿Eh? Vamos a dar una vuelta Ah, tranquilo Estoy jubilado Yo te doy una vuelta si quieres Sí, vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta a todos Un momento Vale Pero a ver ¿Dónde nos va a llevar? Para poder hablar Oye, ¿queréis ir al monte? Yo que soy de yundi ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Allí es donde lleva hasta su prima? Eh, creo que se ha quedado ¿A ti te va? No, no, no Se ha caído ¿Se ha ido a la verga? Sí, se ha ido a la verga Se ha ido a la verga Escúchame, escúchame, amigo ¿Cómo te llamas? Sí, dime, dime Yo me llamo Adolfo Matamoro ¿Cómo? Adolfo Matamoro Vale, Adolfo Eh, mira Te cuento lo que ha pasado aquí, ¿vale? Yo fui con mi compañero Compañero Horacio Al monte A coger champiñones Que es algo que Que hacemos los fines de semana Y vimos A ese señor Cómo Penetraba de una forma Espectacular A una chica Que supongo que es tu prima ¿Verdad? Sí A ver Ahí está ¿Dónde? Ahí está ¿Cómo es tu prima? ¿De qué color tiene el pelo? ¿Tienes por ahí una Una foto de tu prima? En el móvil o algo Ese tío, ese tío ahí El de la cadenita fue Ese, ese, ese Ese, ese, ese Ese estaba en el monte Con una chica Es que se ha follado En todo el pueblo Y como se ha follado Mi prima Te juro que Pero es que lo ha hecho ¡Ese tío, ese tío! ¡Escuchame! Este tío Este tío Lo vimos en el monte Mientras pillábamos champiñones Eh, con Creo que tu prima ¿De qué color tiene el pelo de la cabeza? Adolfo ¿Este está mi prima? ¿Este está mi prima? ¿Este está? Mira A ver, el móvil A ver Esa Esa, esa, esa Esa Te ha follado mi puta prima Pero oye ¿Qué hacéis metiendo mierda Si yo no me jode a nadie? ¡Te ha follado mi puta prima o no! ¿Pero qué no he hecho nada? Mira, mira No me vas a soltar tu una hostia en tu la boca Te lo juro Te lo juro que me vuelvo loco Que me quitan la gafa y no veo un pijo Te quiero Hola, buenas tardes Pero es que ni siquiera te veo Detro yo Hay aquí un problema, eh No estoy siguiendo la distancia de seguridad Eso digo yo Hay una Hay como interferencias, eh En las cuerdas vocales A ver, voy a llamar a Trujillo Porque este tío es muy vulgar Me está poniendo nervioso Dime, Trujillo Dime A ver, ¿dónde quedamos? Tenemos que hablar, de verdad Estoy liado ahora mismo ¿Pero liado? ¿Cómo? Estoy liado, Gustavo Ya, pero ¡Pero Trujillo! Dime Tenemos que hablar eso A ver, no Dile a la chica Que espere un momento Dame cinco minutos y hablamos si quieres Venga, llámame Cinco minutos No te miento Cinco minutos Vale, venga hasta ahora Horacio Ven, ven, ven Horacio Ven ¿Qué pasa, qué pasa? Trujillo No sé cómo Pero no se fía de nosotros ¿Cómo? Quiero infligir la violencia aquí Pero necesito que el calvo me acompañe Subiste esta camioneta ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué? Subiste, subiste el de blanco Subiste la camioneta El de blanco, el de blanco Sube a la camioneta Me subo, me subo Subete, subete Me, como si te están a... Yo me voy corriendo Hostia Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Hermano, te he visto correr ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? No entres, eh, que te mato Vale, vale, vale No entres, que te mato Ya me voy, ya me voy Tranquilo, eh Coño Yo que te quería ayudar Voy a ir a comisaría A denunciar el, el, el secuestro Horacio ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Me han pegado un tiro Me han pegado un tiro a la pierna Manda ubicación Ubicación, ubicación Manda ubicación Sin que te vean Manda ubicación Vale, vale Necesito ayuda, amigo Voy, voy a ir Si voy armado ¡Aparca! Agentes Dígame ¿Qué pasa, Zumarro? ¿Puedo hablar con vosotros en privado? Un segundito, por favor Sí, claro que sí Vengase conmigo Eh, mira, os cuento rápidamente, ¿vale? Dime, Zumarro, dime Yo actualmente estoy trabajando para el superintendente Es decir, le doy información y tal Sí Pero es que acaban de secuestrar a mi amigo y tengo la ubicación Dice que le han disparado en una pierna Estábamos en la ciudad Lo han apuntado con una pistola Lo han metido en una furgoneta Me ha llamado por teléfono Me han dicho que ayuda Que le acaban de disparar Y no sé si dirigirme hacia allí Pero, claro Agusta en la descripción del vehículo Sí, era como un todoterreno Y el secuestrador era colombiano Eso se lo puedo asegurar Tengo ubicación de dónde está secuestrado, ¿eh? Muy bien, Zumarro Estoy apuntando todo, ¿eh? Para que luego no se nos olviden las cosas Estos policías no sé si me van a ayudar, ¿eh? Yo no sé si me van a ayudar Compañeros, hay uno ahí fuera que quiere hablar con vosotros Con el de rojo Mira, dígale que se vaya a tomar por culo Que ya nos lleva hablando el día Todo el puto día Ahora colgao Sácale fuera de la comisaría Le saco fuera, vale Es que me ha dicho que quería hablar con este de la chaqueta roja Que no, que no Sácale fuera de la comisaría Gustavo, ¿dónde cojones está? Es que me estoy desandrando las piernas, tío Pero voy con la policía, voy para allá Vale, vale, vale No tardéis que no puedo levantarme Vale, vale, voy, voy, voy Madre mía, he acabado trabajando con la policía, ¿eh? Gustavo ¿Cuánto te queda? Me quedo muy poco Me quedo muy poco Creo que no llegamos, ¿eh? Horacio Escúchame Rápido, tío Me han traído dos tiros Popi, si me pasa algo Acuérdate Popi Un colombiano Que le habían mandado a darme un toque de atención ¿Popi colombiano? Sí, un colombiano Que se llama Popi Alguien le ha pagado para que me diera un toque de atención Me ha robado Y me ha pegado un tiro en las piernas Vale, estamos de camino Pero estamos a cinco kilómetros Trae, trae el agua Vale, vamos, vamos Vamos para allá Mira, mira, mira Tenemos visual, tenemos visual de sujetos Horacio Horacio Ayuda, ayuda, ayuda Horacio Ayuda Me han pegado dos tiros en las piernas No las siento, no siento las piernas ahora mismo Pero bueno, pechotordo ¿Cómo que no sienten las piernas? Una ambulancia, compañero Ayuda Ayuda, no puedes llevarme Por favor, llevadme Llevadme Madre mía, Horacio ¿Pero qué has hecho? Gustavo, ¿lo has visto? ¿Te has quedado con su cara? Claro que me he quedado con su cara Pero no me ha dado tiempo Apartarse, compañero Apartarse Popi Popi, Popi Cuidado, eh Cuidado, gente Ábreme la puerta que le metemos en el coche Ahí está Tía, me cago Johnny ¿Dónde estáis? Que he conseguido un coche Estamos de camino al hospital Han disparado a Horacio No me jodas Le han metido un tiro en cada pierna No me jodas Un colombiano llamado Popi Popi, el colombiano Vamos para el hospital Estoy con la policía Madre mía, madre mía Venga, hasta ahora Hasta ahora ¿Y este es el caballero? Me llamo Gizmundo Me ha dicho el Gizmundo Me ha dicho el Gizmundo Ah, eres Gizmundo Pero esa ropa, tío Porque me fui de caza Siéntate, siéntate Que te tengo que decir una cosa importante Pero más importante Acaban de disparar Ah, bueno, no lo sabía A Horacio Llevo un tiro en cada pierna Perdón, perdón Usted qué hace con esa ropa de militar Me lo explica Porque me fui de caza Y no me he dado tiempo a cambiarme Es un chandale del Decathlon Es un chandale del Decathlon Venga por aquí De domios Venga por aquí No se pueden entrar con armas al hospital Con un bate En el hospital ¡Qué vergüenza! Ahora me llaman Bueno, no me llames Que me han robado el costo El de verde Te espera fuera Vale Vale Pero tú eres gilipollas Gizmundo Vale, tiene algún detalle más Usted, caballero Si no le incumbe la conversación Vayas a tomar por culo Eh, disculpe Vamos a ver Vamos a ver Intento trabajar aquí En mi propio puto trabajo Vale Y yo soy el puto comentario Así que vete a tomar por culo Pues no, caballeros Retírese de aquí Vamos a ver ¿Cómo que retírese? Retírese, por favor Despeja la zona Pero, pero tú ¿De qué cojones vas? Pues intento trabajar Intento trabajar en mi trabajo, caballero ¿Qué rango eres? Intento trabajar en mi trabajo, caballero Y estoy haciendo mi puto trabajo Estoy tomando nota De la declaración del sujeto Así que vete a tomar por culo Intente despejar la zona, caballero Madre mía ¿Tú eres gilipollas? ¿O cómo va la cosa? No lo estoy insultando Pero bueno Usted está faltando de respeto Te estoy diciendo que te retires Porque estoy tomando nota De una declaración Ahora mismo Bueno, pues de la forma Ahora coge Y te vas ¿Quién coño es tu superior? ¿Pero esto qué es? Voy a buscar la información, caballero Vamos a ver Espérate Este juego es magia Pónganme Este juego es magia Es magia Y yo de mientras Pues me voy a comer Un almuerzo deportivo Y también un batido de proteínas Ahí está Y otro Venga, otro más Por fin Despejó la zona Madre mía, amigo Te has metido en un lío de cojones, ¿eh? No, no, no Lo que pasa es que No me gusta que la gente insulte Si yo falta la respeto Ya, pero este tío es un comisario Te va a... Ya, pero este es el hospital Intentó trabajar Y quería despejar la zona No, si yo te entiendo, ¿eh? Pasa que es que van como muy de chulos siempre Ya, me da igual Ah, eh Bueno, de mierda, lo que sea Y para afuera A ver Lo que le dijo el oficial Si no tienen nada que hacer, chicos Por favor, se retiran ¿Bien? Vale, un momento, compañera Hostia puta, de verdad ¿Qué? No, resulta que iba a venir a despejar la zona Un momento Y nada más llegar Este caballero Bueno, pues me empieza a insultar Y di que me retire Pero, ¿cómo que insultar? Te digo, que te retires Está el caballero ahí Eh, de testigo A ver, a ver ¿Dónde vino a ir? Primero Se calma ¿Los dos? No, no, no Pero yo en ningún momento Me falta respeto al caballero En ningún momento Uy, Manolito Ahora no puedo, amigo Hablaré con él Y le diré que se ubique en el hospital ¿Bien? Muy bien Gracias Subcambia Bueno, no me pise Usted relájate Venga, a ver Caballero A ver, furoneta color verde Era donde habíamos quedado Y antes de que interrumpiese El estudiante de mierda ¿Tenía usted algún detalle más que dar? Eh, pues no Colombiano Popi Pope Eh, pistola Que le ha metido un tiro en cada pierna Y él afirma que lo han contratado Para hacer eso Vale, perfecto Lo habían contratado Sí, era para dar un toque de atención He tomado nota, caballero Y vamos a Vamos a ver si podemos lograr algo De todas formas Les recomiendo que se anden con cuidado Si es que han contratado En este caso A un Sicario Entre comillas Para darle esa advertencia a Horacio Yo Me iría con cuidado, caballero Sí, de acuerdo Iremos con mil ojos No sé qué ha podido pasar, la verdad Sí, ándense con cuidado Sáquense si quieren la licencia de armas Y vayan con armas La licencia de armas es muy importante De acuerdo De todas formas También nosotros Nosotros estamos En comisaría Por si vuelve a pasar cualquier Cualquier tipo de incidencia Como está ahora mismo, caballero Usted va Intente coger más datos Porque ahora mismo Con lo que tenemos Tenemos muy poco, sinceramente Lo entiendo, lo entiendo Entonces Como le digo Ándense mejor con cuidado, caballero Si han ido a por él Puede ser que vayan a por usted Seguramente Bueno, voy a ver cómo está mi amigo Muchas gracias Bueno, caballero Que vaya bien ¡Horacio! ¡Gustavo! ¡Ay! ¿Te has quitado los pantalones? Sí, me ha pinchado en el culo Y me ha dado un palo Para que lo mordiera la boca ¿Y te ha gustado? ¡Ah! Me ha gustado Oye, ¿quién te ha podido hacer esto, Horacio? Pues no lo sé ¿Has averiguado algo? No ¡Gustavo! Estoy en ello He hablado con el comisario He hablado con todo el mundo Pero no hay manera, ¿eh? Nadie conoce a Pope El colombiano Pope o Poppy No existe Según los registros Doctor Muerte Dígame ¿Me puedo volver a pinchar en el culo Que me está doliendo otra vez? No puedo pincharle más Pero si quiere Puedo pegar una cachetada Y a lo mejor se levanta Pégamela, pégamela De acuerdo Bien Vale Así mejor, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Vale, pues Prueba a ver si puedes levantarte Y... Ayúdame Ayúdame Me pongo en la silla Gustavo ¿Me llevas en la silla? Yo te llevo en la silla, sí ¿Me puedo poner los pantalones antes? Señor Doctor Muerte Sería aconsejable, la verdad Sí, sí, compañero Pónmelo Pónmelo, ayúdame Ahí, ahí Cuidado, cuidado, ¿eh? Ya está Ah... Señor Boticario Ya están Señor Boticario A ver, hay un pequeño problema No sé si usted le habrá bajeado Es que a lo mejor En vez de una silla de ruedas A lo mejor lo más práctico Va a ser que le pongan unas muletas Porque luego a la hora de montarle En el vehículo policial Para ir a las instalaciones No, no, no Hasta la salida A ver, vamos a llevarte a tomar el aire Venga, vale, perfecto Venga, vamos para allá entonces Vale, señor Gustavo Vamos al coche para tuya Que vamos a ir a la comisaría A ver qué tal la denuncia, ¿vale? No, no, no quiero denuncia Yo quiero muerte Quiero venganza Madre mía, cuánto subido Venga, hostia, hostia Madre mía, qué pena Madre mía, qué pena ¿Qué coño le pasa a eso? ¿Pero qué le han dejado para play? ¿Pero este quién coño es? A ver A ver si me voy a tener que cagar en la leche Jodido Esto es Rocket League Que le han quitado las piernas Aparta, abuelo ¿Cómo que abuelo? Aparta Fossil Espacio, payasos Este me calmas, eh Este me calmas Te calmas Te calmas Aparta, dinosaurio Para afuera Despejar la zona Todo el mundo Bueno, los vamos despejando la zona Para afuera Señora gente, me han robado el vehículo Necesita tensión médica Para afuera ¡Járate a robar la vida! Despejamos la zona Pero que yo necesito asistencia médica Que me duele la polla Me han pegado dos tiros, por favor Tengo que ir a comisaría a denunciar Por favor, me han pegado dos tiros Ayuda, por favor Metas el coche ¡Pope, popi! A ver, espérese, caballero Ahora abro la puerta ¿Qué pasa, Gustavo? Bueno, ahora tú tienes que Yo ya he declarado Ahora tienes que denunciar tú Robert, me copio Horacio, toma, se sienta Sí, me siento, perdón Este despacho me suena de algo Escúchame, tengo un mensaje ahora mismo Tengo un SMS ¿Te lo leo? Léemelo Os estamos observando Y no sé qué hacéis con los maderos No me la juegues O tú y tu colega Acabaréis con V En el fondo de un río Con una piedra atada a los tobillos Contéstale, cómeme los huevos Ese es el de las armas, Ale Échale valor Escúchame, Horacio O tomamos al toro por los cuernos O el cuernos O el toro se come un cuerno ¿Lo entiendes? ¿Cómo el escroto Tienen mi pedido o no? Eso lo he puesto ¿Perdón? Los peligros no vuelan, la gente Sí, sí, no Bueno, no No he escuchado nada ¿Va a venir el superintendente, comisario? Sí Estaba hablando Con él en radio Vale, caballeros Actualmente está pasando la aduana Entiendo Entiendo Denos unos cinco minutos, ¿vale? Vale Tiene que pasar la aduana Tiene que coger el vehículo Y tardamos en convenir Lo entiendo Lo entiendo No se preocupen, caballeros Que yo ya era consciente De esa contraseña Ah, vale, vale Pensaba que no Que no Los habían avisado Sí, a nosotros Por lo menos Aquí a mi compañero Ya nos habían avisado Genial, genial Entonces No se preocupen ¿Puede, Horacio Si quieres compartir El SMS que te ha llegado? Sí, me acaba de llegar Un SMS ahora mismo De un tío Que vende armas Fíjeme Que me está llegando más, ¿eh? Me quedo yo a grabar otro A ver Dale y teme No me la juegues O tú o tu colega Acabaréis en el fondo de un río Con una piedra atada a los tobillos Tenemos el pedido Estos tíos tienen armas Pero como puede ser Y ahora Le he dicho Come el escroto Porque sabes que hay que ponerse chulo Con esta gente Pero Y me ha puesto A ver esa lengua No me gustaría tener que cortártela Tengo el pedido Pero vamos a ver Caballero Si usted está haciendo tratos Con ciertas personas Lo mejor siempre Es guardar los modales En efecto No sabe con quién Está tratando En ningún momento Usted no sabe Si van a ir a por su familia No sé si tiene familia ¿Tiene usted familia? Pero si Si estamos trabajando Para vosotros Claro, claro Igualmente Pero caballero Hay que guardarse Igualmente los modales Usted no puede coger E insultar A un sujeto Que le puede dar armas Y decir No sé qué puta mierda Si me está amenazando Si antes de decirle nada Me ha dicho Que me va a cortar las piernas O no sé qué El que vende las armas Está el otro chaval El que vende las armas Le manda un mensaje A Horacio Diciendo ya tengo las armas Y Horacio le contesta Espérase Porque tienen armas Come el escroto No se preocupe caballero Nosotros nos vamos a encargar de eso A lo mejor han sido ellos Los que me han pegado Dos tiros en las piernas Y han mandado a alguien Que nos pegue tiros Pues podría ser caballero A ese comisario Tenemos mucha información Sobre Sobre ese vendedor Bien Tengo mucha información ¿Cómo se llama el vendedor? Alex Y su compañero Eustaquio Venden armas Alex y Eustaquio Sabemos dónde suelen quedar Para tener las reuniones Tenemos teléfonos móviles Descripciones Y lo que venden Sí Además nos han dicho Que también matan O silencian a gente Si hace falta Mira me acaba de decir Tengo el pedido 12.000 euros Primero la pasta Por transferencia bancaria Cuando tenga la pasta Os mandaré una ubicación Para recogerla ¿Cuántas armas? Pues no lo sé Creo que está hablando De una pistola Pero es que sería ideal Escúchame Sería ideal Pagar Y en esa ubicación Vamos con el superintendente Y todo su equipo Y lo atrapamos Tiene una mochila siempre Que dice que si la miras Me tiene que matar ¿Sabes? A mí eso me ha dicho antes Me ha dicho Si te enseño lo que hay Dentro de esta mochila Te tengo que pegar un tiro Y además Mira le digo Pipas 10.000 euros Munición 12.000 Armas largas 50.000 euros Nos ha dicho Armas largas 50.000 Sí Eso nos ha dicho Armas largas 50.000 ¿Qué tipo de armas? Rollo Metralletas Fusiles Le ha dado nombres Fusiles Sí, sí Me dijo un AK Un AK-64 Y luego Un francotirador Me dijo Un francotirador Un francotirador Y que también tenían disponibles Pistolas Con silenciador Y que silenciaban a gente Silenciaban a gente Se hacía falta Por un precio Muy económico De hecho Nosotros Ahora mismo Le vamos a solicitar Al superintendente Algún tipo de protección O algo Porque nos están siguiendo Y nos han visto entrar aquí Y yo creo que Vale Se han visto entrar aquí Le han enviado un SMS Con algo de los maderos ¿Verdad? Sí, sí Me han mandado un SMS Diciéndome que Nos han visto entrar Que cuidado con lo que digo Que me van a cortar los huevos Por eso le he dicho Que me comieran los escrotos Señor agente Le acabo de enviar un SMS Preguntándole Si tienen armas largas Porque a mí me gusta Todo lo largo ¿Vale? Y esas a lo mejor Son las de 50.000 agentes Ahora estaría bien Que hablemos con el superintendente Y Horacio También le tenemos que O sea Le tenemos que poner condiciones ¿Sabes? Porque está en peligro Nuestra vida O sea Armas Protección Y un traje ¿Un traje? Sí No creo que eso sea Muy necesario Pero bueno Ahora Ahora viene Conway De acuerdo Se les hace una tarde Escucho como Yo creo que se está liando En la puerta de la comisaría Que no veas ¿Eh? Escucho cosas Siempre que nos traen a la comisaría Sería fuera Creo que se está liando Una en la puerta Que están hasta los SWAT Opiado Denme un segundo caballeros Hay una pequeña trifulca abajo Vale, vale De acuerdo ¿Y el superintendente? ¿Pero qué está pasando? Está de camino Está de camino Vale, vale, vale No se preocupen Tarda dos minutos Pero ¿Qué se está liando ahí abajo? Pues no lo sé Vamos a mirar Salimos a asomarnos por la puerta Venga, vamos A ver, a ver, a ver Hostia Para arriba Vale, vale, vale Perdón, perdón Ya vamos, ya vamos Vamos a ver ¿Quién cojones has dicho que bajan? Es que teníamos miedo Allá arriba solos No se preocupen, coño Gustavo Gustavo, hay una ventana por aquí Creo que podemos mirar por la ventana Mira, 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 mira Mira cuánta gente ahí abajo ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Con las manos levantadas? ¡Mire, mira! ¡Payaso! 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 ¿Qué ha dicho? ¡Payaso! ¡Payaso! ¿Qué me dice payaso? ¡Payaso! ¡Si bajo, te mato! ¡Si bajo, te mato! Te lo digo ¡Te mato! Hola, ¿qué tal? Estábamos ahí en la terraza echando un cigarrito ¿Sí? Sí Pero vamos a ver, caballeros Les he dicho Que esperen en el puto despacho ¡Estábamos fumando en la terraza! Joder No, no Estábamos haciendo nada malo Estábamos haciendo tiempo Pero Haciendo tiempo Y me están haciendo perder tiempo a mí Que los he estado buscando Es que soy fumador empedernido Lo siento A ver Bueno, vamos Bueno, veamos Vamos a ir Madre mía Superintendente La información que le traemos Más vale que sea bueno Está la información más caliente Horacio Que ya es decir ¿Caliente o fresco? No sé yo a quién coño le caliente a este Por el momento Superintendente Le hago un resumen Se han presentado aquí Los sujetos Horacio Y Gustavo Y nos han indicado La palabra que usted determinó con ellos Y en este caso Han estado conociendo a dos sujetos Si no recuerdo mal Alex y Austaquio En este caso Dichos sujetos Se dedican Por lo que se ve A la actividad de venta De armas ¿Venta de armas? Es cuatro ¡Coño! Así es Lo han estado amenazando Antes previamente Se ve que han secuestrado A Horacio Y le han dado como una advertencia Le han dado dos disparos En las piernas Actualmente está Está mejorando También en este caso Nos han dado información De que dicho sujeto Es llamado Alex y Austaquio Que tenemos descripción En este caso de Alex Que es un sujeto De complexión Digamos Sí Señor Superindigente Todo eso Perdón ¿Cómo coño Me ha llamado? Señor Superintendente Bien Indigente Lo ha dicho Por lo general Van en un coche deportivo negro El otro coche no hay descripción Han dicho que trafican Con pistolas Con silenciador AK-74 Franco tiradores Metralletas ¿Cómo? Sí, sí He puesto que le acaricio La pierna Ay, Dios mío Y que silenciaban A personas Y silenciaban a gente Pero antes de darle Más información Puedes sentarse ahí Y hablamos de los términos ¿Qué términos? A ver Está en peligro Nuestra vida Te escucho Con lo cual O tenemos que recibir Algún tipo de recompensa Y tenemos una serie De peticiones Muy bien Desembucha Vale Yo las digo Seguramente Las va a rechazar Una a una Acompañado De un mariconetti Pero yo igualmente Se las voy a decir Bueno El acompañante De un mariconetti Ya evaluaré yo Si te lo digo o no Desembucha Pues mira Queremos evidentemente Una recompensa económica También estaría bien Tener algún tipo De defensa Porque no puede ser Que mis puños Son letales Es un hecho Se conoce en toda la ciudad Pero no puedo ir No puedo ir siempre Con los puños Un taser Algo que no sea letal Algo con lo que Con lo que podamos Defendernos También algún tipo De inmunidad En cuanto yo que sé Si me ponen una multa O me paran Porque me salta un semáforo Poder yo que sé Que me digan Oye pues tira para adelante Va que trabajas Para nosotros ¿No? Y un traje Y un traje Yo quiero un traje Os faltan pelotas Va a tener un puto traje Tampoco se ponga así Usted no quiere información Nosotros le damos Toda la información Mira Pero que ganamos Si me han pegado Dos tiros en las piernas El primer día Y han disparado a mi amigo O nos da algo O yo dejo el trabajo Y me voy Pues a bufear Como un pringao Stop Vamos a ver Puedo hablar de muchas cosas Podemos llegar A un acuerdo En muchas cosas De acuerdo Pero el traje El traje El traje Mi traje Vale más que vuestras putas vidas Pues uno barato Del Zara Entonces Compensaciones De cuánto estamos hablando De 15.000 para cada uno 15.000 Por información Por información Que sea buena Y bueno Y comprobable Esa información Me va a permitir De una Reventar A estos hijos de puta Mira Con la información Que tenemos hoy Usted Puede echarle el guante A un vendedor De armas Cortas Y largas Vale 15.000 ¿Veis este barquito? Sí No es un barquito Es un puto crucero Anormal Entiendo Bien En este crucero Si queréis os puedo llevar ¿Y cuál es su destino? Comprarte un traje Con esos 15.000 Espero que os compréis Un puto traje O en condiciones Me parece bien Me parece bien Porque yo estoy harto De ir vestido Como si fuera No sé Parezco a Eminem Eminem Siempre me han dicho Que me parezco a él No sabía yo Que Eminem Era un puto Semáforo andante Según qué momentos Igual sí ¿Y sobre el arma Defensora? La arma defensora Veamos Un taser Sí, sí, sí Un taser O algo El taser Es un arma Policial Y es muy peligrosa Porque si taseas Por ejemplo A un coleguita tuyo Y resulta Que este coleguita tuyo Mariconetti Tiene una acepción cardíaca El estropecio Lo va a tener que limpiar otro Yo no me junto con tuyidos Todos mis amigos Están sanos Bueno, y su compañero Está alesinado ahora mismo Eso es verdad Pero el corazón Lo tengo siempre caliente Funcionando a tope Funcionando a tope Sí, sí, señor agente Señor superintendente ¿Y la tercera demanda ¿Cuál era? El dildo ¿Perdón? El traje era Pero ya habéis dicho No, no, no Wow, wow, wow ¿Cómo que el dildo? El traje Pero ya habéis dicho Que nos lo compremos Con el dinero Así que Perdón que interrumpa No me ha quedado clara La segunda El arma ¿Cómo hemos quedado? Primero estoy evaluando Ah, vale, vale, vale De acuerdo Entonces, 15.000 Luego el taser ¿Dildo o traje? Traje Traje John Dildo Y también tenemos una más A ver Que es que, bueno Que si nos saltamos Algún semáforo O algo Ah, sí Que podamos decir una frase Sí, sí Y nos digan Anda, tira pa'lante Tira pa'lante, ¿no? A ver Casos leves, eh Ojo Cosas leves Cosas leves ¿Como qué? Bueno, saltarse un semáforo Pegarle a una anciana Cosas sin importancia ¿Cómo que pegarle a una anciana? ¿Me estás vacilando? ¿Te parece algo leve? No, en el caso de que yo esté aparcando Y le dé un golpe sin querer Cosas así sin importancia Ajá ¿Inflarla a hostias? ¿Eso también? No, no Eso está mal Eso está mal Y tenemos que pagar por ello Si es que lo hacemos Pero no sé Yo qué sé Pues imagínate que estamos en una misión Y cogemos un coche prestado Si me para la policía Me van a decir Esto es robado Me van a llevar a la cárcel En cambio, con un código Nos dirán Anda, tira pa'lante Pero caballero Robar un vehículo Es un delito grave No, pero no es robar Es coger prestado Eso es robo Eso es leve, señora gente ¿Cómo va a ser leve eso? Robar un punto de vehículo Coger prestado, señora gente No, prestado no es Por mi parte Os concedo la multa de tráfico Pero robo Hurto Violencia Nada Bueno Oye, ¿algo hemos sacado, Horacio? Te compro los 15K Porque me limpio el culo con 15.000 Te compro Las multitas de tráfico Te saltas un semáforo La aparcas en doble fila Bla, bla, bla Todas esas gilipolleces Te las concedo, ¿de acuerdo? ¿Durante una semana? Nada Se las vamos a conceder Durante dos semanas Porque a cambio De esas dos cositas ¿Vale? Lo que quiero es más información todavía Después de haberme ya dado La información Con la que venís ¿De acuerdo? Entiendo El arma Quiero entender que la rechaza ¿No? El arma Vamos a ver Pues entonces quiero un coche ¿Cómo que un coche? Pero, pero, pero Vamos a ver ¿Usted de qué coño ocurra? Tienen que entender Que necesitamos algo Para defendernos ¿Cómo nos defendemos? Vamos a ver, caballeros Ustedes van a la armería ¿Y tú me pides un puto de endo? ¿Qué vas a hacer? ¿Defenderte a pollazos? Pues me lo sacaste tú El otro día Señor agente Claro, porque sé que te encanta Pero vamos a ver Tengo una pregunta ¿Ustedes se han sacado De la licencia de armas? Sí Sí Pero es que yo no quiero No quiero una pistola Porque No quiero matar a nadie Yo quiero inmovilizar Para ponerlo a disposición judicial Y también ¿Vas a querer dos esposas? No, men, no Por eso quería el Taser Claro Le vas a estar pegando De cala en brazos Durante Pero, oye Que me lo rechazáis Lo entiendo Lo entiendo No discuto Pero quiero un coche Mira Uno que corra Me da igual la marca Pero que no sea un Seat Ibiza ¿Qué le parece un coche con clase? Un Mercedes Joder Un Audi Ya es más de los que esperaba sacar Así que eso lo acepto ¿Y un cabacho? Yo pensaba que ese era un entrenador De fútbol No un coche No, está el Canis Camacho Hostia También es un coche Es un coche de narcotraficante Hostia, pues para pasar desapercibidos, Horacio ¿Mejor que eso? Yo creo que sí Correcto Para meternos donde nos tenemos que meter Compro Pero entonces no hay 15k por cabeza, eh Espera Sí, sí, sí Eso no Ya lo he comprado Ahí van mis condiciones Primero Compensación económica 15.000 Para que podáis hacer el capullo Para que os podáis comprar un puto traje O que os podáis comprar un puto dildo Y meteroslo por el culo ¿Vale? Eso es lo primero Vale Lo segundo El taser Denegado Denegado Vale Bien Tercer punto El vehículo Tiene que estar destinado exclusivamente para investigaciones Nada más Como vea Una sola gilipollez Aunque sea Que te has pasado un semáforo en rojo Con ese puto coche Os empapelo Entiendo Solo para trabajo Solo para trabajo Bien Sí, me parece bien Ahora mismo Estáis bajo el paraguas de la policía ¿Qué significa? Sois confidentes Y nosotros Reconocemos muy bien las cositas ¿Vale? Hasta si quieres Horacio Podemos tener Un vis-a-vis Con el dildo A mí si usted me lo deja Yo ya estoy contento El otro día El de Lila Contadme la puta verdad Vale Eso es su intendente No, Horacio Horacio Hay que admitir Es muy insultón Pero se está portando bien Con nosotros hoy Hoy Me he despertado Con los cojones Bastante católicos La verdad es que se está portando bien Aprovechad mucho Esta oportunidad de oro Pues mire, voy a cantar Como Como Pavarotti Al de Lila Le quisimos gastar una broma Y salió mal Como estos vídeos de Youtube Que suben Gasto broma a mi novia Y sale mal Pues lo mismo Salió fatal ¿Sabes cuál es el puto precio Que he tenido que pagar Por tu puta bromita de mierda? Espero que valore mi sinceridad Tu sinceridad Vale Una puta mierda En comparación con mis putas piernas El otro puto día El otro puto día Acabé en el hospital Hombre Es que usted Le atropelló a una señora La verdad Lo vi Lo vi todo No una señora Dos Yo de verdad Le pido disculpas Pero quiero que esto sea Un nuevo inicio Superintendente Un nuevo inicio Un nuevo inicio Un nuevo inicio Un nuevo comienzo ¿Qué te crees? Que esto es el Big Bang Hombre Seguramente usted Le ha dado una segunda oportunidad A alguna chica Alguna vez Podríamos Seguir mareando Con el de Lila Y yo he preferido ir de cara También le digo El de Lila Es un tragasables Ahí tiene razón Es un imbécil Es un imbécil Está petado Está petado De mariconetis ¿Qué te crees? ¿Que no lo sé? Vale También te digo Que tampoco Tampoco era muy inocente Que el tío Se las traía Se las traía Perdón Pero sí que bueno Le gastamos una broma Y tal Y bueno También le digo Señor agente Que Trujillo De verdad Le perforaron el culo Lo que viene siendo el agujero Eso es totalmente cierto Eso también fue totalmente cierto Le introducimos nosotros Una linterna ¿Vosotros? Sí Sí Para que el plan saliera bien Le metimos una linterna In the ass Me estás diciendo Que para gastar una broma Habéis profanado La puerta trasera De Trujillo Yo es que las cosas O las hago bien O no las hago Claro Señor agente Ya le hemos dicho Que íbamos a hacer una broma Tenía que salir bien Así que hasta el final Hasta el fondo Joder Sois más gilipollas De lo que creía Empezamos de nuevo Superintendente Vamos a llegar a un acuerdo 15.000 Sí Os los doy Bien ¿Os vais a comprar el traje? Sí Por supuesto Quiero más información ¿De acuerdo? Vais a seguir currando Para mis pelotas Quiero Quiero Que averiguéis Cada puta Información Que podáis Quiero Que os infiltréis Recibido Recibido Una cosa Añadir Superintendente Que se ha olvidado mencionar En esta conversación Es que En este caso Horacio Sí Escribiendo Al sujeto Llamado Alex Alex Sí Que el cual No sé No sé ¿Qué coño es ese? Alex El traficante Este de armas Alex ¿Qué más? No se sabe el apellido No, no, no Lo dijo Alex Nos dijo muchas cosas Pero no el apellido Simplemente Alex Pues en esta conversación Con los mensajes Que ellos Han estado En este caso Hablando por teléfono móvil Horacio Digamos que Ha elevado un poco El tono de voz Es cierto Sí, pero Pero tengo que decir Que he recibido Un mensaje de Alex Diciéndome que Que le paguemos Notará Le ha dicho que me comiera El escroto Pero Tengo que decir Que después de eso Me ha dicho que Si le pagamos Nos da las armas Y que tiene armas largas La cuestión es que yo Creo que no es oportuno Decir Que Me coma el escroto Un traficante de armas Intentaremos controlar El tono Para pasar más Desapercibidos Pasa que mi amigo Se ha puesto Un poco nervioso Bueno, a ver Ha recibido dos tiros En las rodillas Yo creo que Se le podría perdonar esto Además Antes de verme Como el escroto He recibido un SMS Amenazador Diciendo que había Entrado aquí dentro Y que Que fuera con cuidado Me cortaban las piernas Quiero que os compréis ropa Outfits Que hayáis percibido Que esta gentuza lleva ¿De acuerdo? Por ahora No los mostréis en público Tiene que estar privado De hecho La próxima vez que quedemos No será en comisaría Será en otro lugar ¿De acuerdo? Ahora os facilitaré Mi número de teléfono Ese número de teléfono Es para vuestras pelotas ¿De acuerdo? Quiero mensajes cortos Guárdalo con otro número Yo le voy a poner Tío Tom Sabes por si nos secuestran Y nos cogen el móvil No saben que es su número ¿Has visto como le doy? ¿Quién va a querer llamar a tío Tom Si me secuestran? Si me secuestran nadie En cambio Si pone interintendente O sea Superintendente Perdón Nació para ser agente Os vais a ir Pantalla principal del teléfono ¿De acuerdo? Sí Debajo de ajustes Veréis una pequeña pestaña Con seis Puntitos Hostia Sí, sí No me había dado cuenta nunca Bien Le dais A la derecha tenéis Dark Web Añadir un canal Y escribís P E L I C A Z U L Repito Pelicazul De primeras vamos a utilizar Esta Dark Web ¿De acuerdo? Pero vamos A cambiar constantemente De Dark Web No quiero ningún tipo de filtración Ahí dentro Segundo tema Mi número Poned como nombre Dios No, yo le voy a poner Le voy a poner como si fuera un familiar Porque Dios cualquiera querría llamar a Dios Vale Ponme Maritrini O lo que te salga de las pelotas Eso, eso Enviadme un mensaje Anda Vale, voy Voy a escribir mal Que esto le debe dar rabia Vale, yo le he enviado un SMS A ver si le llega Joder Yo le he enviado otro también Vale El tuyo empieza por dos Gustavo Y el otro Horacio empieza por cuatro ¿Correcto? No lo sé Pues no lo sé Yo le he puesto Hola guapo ¿Estás viendo esto solo? Vale, pues yo soy el que no ha puesto guapo A ver Os voy a dar los 15.000 ahora Los vamos a escoltar al cajero No te preocupes Pero no se hará No se hará eso sospechoso Si nos ven llegar a un cajero con policía ¿Tú qué te crees? ¿Que vamos a ir con coches oficiales? O nos detienen Como detenidos ¿Sabes? No te preocupes Que esto lo arreglo en un santiameno Al final ha salido bien la cosa ¿Eh, Gustavo? Oye, pues nada mal, ¿no? Yo creo que tenemos que verle pidió más Y todo, ¿sabes? Pero bueno Si la información es mejor Le pediremos más Pero hemos sacado ¡SARIO! Un coche Dinero La hostia puta Hostia ¿Tú crees que me dará el gildo? O me lo compro No sé yo Si te lo va a dar Hostia, perdón, perdón Estas dos sin querer No perdonas una, ¿eh? No, 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 no No perdonas una, ¿eh? Gustavo Horacio ¡Segismundo! Llevo aquí media hora de chino Cállate ya, guillote No podemos salir Estamos detenidos Y yo también Me tienen detenido A ver, escuchan todos Que vamos 10 minutos ya Quiero 10 minutos llevas tú Vestido de puto Y no me dejan entrar Ahora Yo no sé de qué estáis hablando Pero yo ya sabes Lo que tengo ahí Guiño, guiño ¿Cómo? ¿Cómo? Guiño, guiño Que te van a dar, ¿eh? Esegismundo te van a dar Gustavo y Horacio Para abajo Se les atribuyo robo de vehículo A tomar por culo Con seis meses de prisión Dos mil euros de multa Tomad por culo Venga, para abajo Joder Joder ¿Por qué ha guiñado un ojo? Joder, Horacio De verdad, ¿eh? Capullos Nos vamos a la federal ¿De acuerdo? Mire, mire Pringao Pringao Ad yoga Ad yoga Mamá vergas ¿Qué habéis hecho? Nos han detenido Segismundo Segismundo No, creo que ahora Nos están llevando Un descampado Creo que nos van a ejecutar Segismundo Han apagado las radios Creo que nos van a ejecutar Ya, es por dar un poco de drama No, no se permite el uso de fuego real Es por dar un poquito de drama ¿Sabes? El comisario y el superintendente Se van a federal Para traer a Horacio y Gustavo Buscaros las putas vidas, nenazas Horrino Horrino ¿Qué te pasa? Alerta ámbar Vais a tener que ir Es que no les puedo decir Donde estoy Por eso les tengo que colgar ¿Sabes? Bajad Tengo un poco de miedo ahora, ¿eh? No, padre ¿Esto qué es? Joder Menuda barraca Bien Os voy a dar la pasta Vale De acuerdo Toma, 15.000 pavos, chaval 15.000 pavos nos acaba de dar Y para ti Mi sugerencia Alquilad esta casa Esta zona la controlo bastante ¿Este coche viene con la casa? Este coche no viene con la casa Ah, vale, vale Este coche es secreto De hecho, ahora vuelvo Hostia, menuda gabardina, ¿no? Vámonos Madre mía Va guapo el tío, ¿eh? Espera un segundo, superintendente Me cambio la ropa ¿Dónde queréis ir? Bueno, a comprar el coche, ¿no? Ahora mismo Bueno Yo, de hecho, ya mismo me voy a dormir Porque estoy reventado Vale Si quiere dejar el coche para el próximo día O como quiera Como vosotros queráis A ver, comprar un coche es rápido, ¿no? Sí, es rápido Pues venga, va por el coche Y entonces ya me voy a dormir ¿Te parece bien, Horacio? A mí me parece bien Espera a mi ajeno Venga, va ¿Cómo hemos acabado, eh? De ser unos pringados Bueno, seguimos siendo unos pringados Para que no vamos a engañar Pero bueno Me acaba de llamar el de las armas, Alex ¿Te acaba de llamar? Sí, me ha llamado Y me ha dicho que si ¿Dónde teníamos la pasta ya? Que tenía la pistola para nosotros ¿Una pistola? Sí Pero le he dicho que Ya el próximo día Le llevaremos la pasta y demás Vale, tienes un número, correcto Dile Tengo su número, sí Quiero una pistola de calibre 50 No, me ha dicho Que primero nos vendrá una pistola Y si somos de fiar A la próxima ya nos vendrá Un arma más larga Un francotirador O una metralleta o algo El próximo día Habrá que comprarle una pipa Os esperamos aquí Vale, perfecto Pero necesitaremos el dinero, ¿no? Para el coche, señor agente ¿Cómo? Pero si nos ha dicho Que va a pagar un coche ¡Ah, el coche lo pago yo! Claro, claro Se lo acaba de decir Esperad aquí ¿De acuerdo? Vale, vale, vale ¿Qué coche vais a comprar? La verdad es que no lo sé Elígelo tú, Horacio Pero elige bien, ¿eh? Era por eso Era por hablarlo con Gustavo Bien Habladlo Ojo, ojo Ah, no Este que... El Patron No sé, tío A ver Es que no sé los que corren No sabéis nada ¿Y si compramos dos coches? O uno que corre rápido Mira, yo... Yo compraría el Audi, ¿eh? ¿El Audi? Píllalo, píllalo ¿El Audi corre mucho, chaval? ¿El Audi? Buah, el Audi es una flecha, ¿eh? Venga Dale Dale, Horacio 80.000 pavos 80.000 pavos Dale, dale, dale Madre mía ¡Toma! ¡Pero aparta! ¡Un saque de pario! ¡Eparta de aquí! Está guapo, ¿eh? Gafas Madre mía, madre mía Está todo guapo, tío Está todo guapo ¿Cuánto te ha costado? 80.000 80.000 pavos esto, tío Soy agente secreto Esto corre como un demonio, ¿no? Sí, sí, sí Y no sé Va fino ¡Uh! Cuidado Ahora disimula Ya está Estábamos haciendo el papeleo ¿Qué pasa? Ya lo tenemos ¿En serio? Está guapo, ¿eh? Un puto Audi, ¿en serio? Hombre, ¿qué me cojo? ¿Un Ibiza? Mira, 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 mira Con Bluetooth Wi-Fi Sí, sí, no Está de puta madre Este coche No ha sobrado ni un duro No jodas He aprovechado los recursos No era para eso No nos teníamos que gastar todo Nos hemos comprado un puto Audi Que esta pequeña inversión Que acabamos de hacer Sea fructífera Eso está hecho Ve y guárdalo en el garaje Horacio El problema es que, claro Solo lo puede utilizar él Está no... Joder, menuda mierda Te doy las llaves ¿Te parece poco? Solo lo puede usar él Os he comprado un puto coche, coño Si un día él no está Yo no lo puedo usar ¿Puedo hacerle una copia de las llaves? Igual se puede hacer de alguna manera Investigaré Bueno, pues yo me voy a ir a dormir Eh... Voy a guardar el... Guarda esto Guarda esto Y ya voy a consultar Lo de las llaves Bueno, Alberto y Víctor Vosotros eso ya lo vais mirando En otro momento Lo de las llaves De acuerdo Si yo no tengo solución Rogelio, Antonio Ha sido un placer Ir con vosotros al cine Nos vemos el próximo día Ala Y hasta aquí el capítulo de hoy Me voy corriendo Capitulazo La verdad Capitulazo